Ok, ¿quién me toca? Offlaner Uy, yo soy aquí, yo mismo soy, tío Checa, checa No vales ni un sol, ni un sol, we No vales ni un sol, ni un sol, we Ahorita vamos a jugar al pivotista, tranquilo Epa No vales ni un sol, ni un sol, we Sano, pepapi Te mamaste hoy sano No vales ni un sol Crimson, Crimson es la voz, no? Vanguard, Vanguard y Crimson Oh, qué rico es jugar al puch, we Este héroe de Mei, me está gustando, causa Dendy, me van a decir ahora Yo soy Dendy ahora, primo, creo Duelo, duelo, primo Duelo nomás, no te da miedo ¿Qué es correlón? Gente, todos reporten esa cuenta de Diego Diego y que se vaya a la MRD Dendy, RD Chabón, espérate, me están matando Chabón ¡TAMADRE! Si muero muero Yo me echo hasta el ultimo Corre Las justas Está tu gente aquí Ahí viene la lina Epa Windranger A Kingston Bien, bien, bien Estos jóvenes en vez que se vayan a la Windranger A otros están yendo Voy a completar Vanguard Voy a completar Vanguard Blade Mail está bien Pero bueno Chápalo, chápalo ¿A quién, papi? ¿A quién? ¿A mí? Uy, 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 uy No tiene visión, ¿no? Este panzoncito no va a caer ni a bala, primo De gordito sabrosón Vandalicos, un saludo para Badoque V Dale, brother, gracias ¡Ah, ja, ja! Windranger Cagada, uy, qué fue ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué no canto todo? Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando? Mano, qué feo Ahí sí quedó piola ¿Por qué me llevas, primo? Dice, tenemos que aprovechar su pick del push Pero, hermano, qué feo O sea, yo perdí mi línea O el push no es bueno en late O sea, es una caería, ¿eh? Llevo, 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 llevo Estoy llegando, primo, ahí estoy llegando, ahí estoy llegando Más llegando, más llegando, tío Power Threats, man, está... Ahí está, ahí está, corre Hace rato, primo, hace rato No vales ni un sol, ni un sol, güedón No, mutear, caos, ese no vale Ese sí no vale ni un sol, güedón Salillo, commander, tampoco vale un sol, ¿eh? Viste lo que hizo, ¿no? Madre, güey ¿Qué fue, hermano, caos? O sea, la luna, la luna, yo pensé que estaba jodiendo, así Y resulta que estaba hablando en serio, tío No vales ni un sol, ni un sol, güedón Claro, feo, güedón O sea, tu equipo, los cuatro están mid Y mi causa top Y se muere solo Y nos culpa a nosotros Esa voz, ¿eh, pa? Bajos de bajos ese puche Bajos de bajos Chá, polo Estás muerto ya, por sano, caos ¿Qué fue? Sabía ya, hermano ¿Qué fue? ¿Dónde? 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 ¿A quién? Mira lo que hace sin bokear, güedón Oye, mano Yo siento que mi puche está fino, ¿eh? Yo siento que esta hueá está fino Está finura Está finura Este puche Voy a spamear esta huevada de mí De todos lados Está fino este gordo Está finura Checa, mira, para que veas que está fino Mira, mira que tan fino está ¿Eh? No, no Mi equipo se está yendo, pues Mi equipo se está yendo Así no, primo Así no Pero yo lo veo finura Finura Me va a ver de paso Me vio, pues Me vio, güedón No se vale, eso Es que Uno Te pegue al opus Y dos Este Me vio Porque cuando llegué No, dos Mi laga estaba en cooldown Roshi, perro Roshi, roshi Y a este ¿Qué más es? Blade Maid ya tengo Es que no se la misura de mano Chapo libro Acá es un netherlands Acá es un netherlands Acá me gusta el netherlands Bueno Yo lo chaparía La firme Oh, qué chapo Ese papi Oh, el ton no quiere ganar Hermano ¿Qué fue? Se votó con el inmortal Espera Acá es Forza Primero Claro Por ese Furion de shit Brandon Arando Torres Envió 50 estrellas Mi comandante Estoy estancado Más de un año En cruzado Tengo uno Otro de ranch Que recomienda ¿Qué héroes estás jugando? ¿Y qué rol eres? Ahí te puedo recomendar O sea Hay héroes fáciles de jugar Para esas medias Por ejemplo Yo siempre digo The Carry Ursa y Urnero Pucha Esos son los facilitos de jugar Ahora Si eres support Los héroes así que hacen mucho Que tienen impacto En todo el juego Por ejemplo Tú, Oscar ¿No? Esos héroes eslolean gente O un Lion O hasta el Shaman Podría ser Fino Está finura Ah Tu hermano Me secó Checa 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 Está fino Está fino Está fino Está fino Mira, mira Finura Mira Uy, no Ya te fallé Playmeel Playmeel Camina por el Meteoro No se hace nada Su Meteoro Está nivel 1 No se hace nada